¡Música! Muchas gracias por asistir a esta jornada, que es una jornada de participación, en la que lo que buscamos es que se produzca el mayor número de aportaciones y de observaciones y de peticiones y de reivindicaciones que el sector considere necesarias para los próximos años hasta el año 2020. AgroHorizonte 2020 es una estrategia para el futuro del campo de Castilla y León, una estrategia para el sector agrario y para el sector agroalimentario, en la que hemos querido que, con la participación de los agentes económicos y sociales, y también están con nosotros los presidentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León y también la representación a nivel nacional, y os agradezco que estéis aquí, hemos querido que se produzca el mayor número de aportaciones concretas, de reivindicaciones, que nos permitan tener un programa para los próximos años, donde utilicemos de la forma más eficiente posible los fondos públicos con los que vamos a contar. Tenemos, como sabéis, una nueva política agraria comunitaria para este periodo 2014-2020 y tenemos los fondos que llegan directamente al primer pilar de la política agraria y tenemos los fondos de desarrollo rural en los que muchas de las medidas que podemos decidir quedan dentro de nuestra libre opinión, de nuestra voluntad, de la voluntad de lo que queremos hacer para nuestra comunidad autónoma. Por eso hemos convocado este modelo de trabajo en el que empezamos a trabajar hacia ahora un año y lo hicimos dentro de la consejería con la participación de organizaciones agrarias, de la Unión Regional de Cooperativas, de las universidades de Castilla y León, de las organizaciones de productores en cada caso, de las industrias también. Y lo que queremos ahora es traer aquí el fruto de ese debate y hacer una presentación pública en la que, además, hemos querido contar componentes que traigan aportaciones nuevas, aportaciones como la que nos va a traer el presidente de la interprofesional francesa y que va a ser el primero que va a intervenir y que nos va a poder hablar de cómo funciona este modelo en Francia. Vamos a hablar de competitividad y van a estar en las mesas aquellos representantes que pueden hablar de cómo funcionan ahora mismo las estructuras de producción y hacia dónde hay que avanzar. Y vamos a hablar de comercialización, hacia dónde tenemos que mirar para poder vender mejor lo que producimos. Y tenemos que intentar, entre todos, definir el mejor modelo. Por eso hemos venido hoy a hablar a Zamora de ovino. Zamora es el centro neurálgico, es el epicentro de la producción de ovino de nuestro país, porque lo es Castilla y León, pero en los datos que ocupa Castilla y León, colocándose en el primer lugar, tanto en la producción de ovino de leche como de ovino de carne, Zamora tiene la principal representación. Zamora tiene el 30% de la producción de leche de oveja de nuestra comunidad autónoma y tiene un papel muy destacado en la transformación, también en la producción de queso. Zamora y Valladolid, entre las dos, ocupan el 60% de la producción de leche y entre las dos, tienen aproximadamente el 80% de la producción de queso. Castilla y León es una potencia desde el punto de vista de la producción del ovino y tenemos que ser capaces de dirigir las estructuras que vamos a crear hacia los mejores soportes de comercialización. No quiero dejar de citar algunos datos, datos que de verdad reflejan la importancia que tiene este sector. Más de 10.000 ganaderos de ovino en nuestra comunidad autónoma. Después de los ganaderos de vacuno, este es el sector más importante de la comunidad y ocupa un papel muy destacado, como os decía, tanto en leche, porque producimos el 70% de la leche en nuestro país. Somos los productores de leche de ovino de España y producimos el 76% del lechazo que se sacrifica en nuestro país. 1,8 millones de cabezas de lechazo salen de Castilla y León. Somos quienes realmente estamos suministrando al mercado nacional el lechazo que consume y tenemos que avanzar en la mejora de nuestras estructuras. No sin antes reconocer que se ha hecho un buen trabajo. Fijaros que los datos de explotación en nuestra comunidad también nos sitúan en un muy buen dimensionamiento. Tenemos el doble de cabezas de lo que tiene la media nacional y hemos conseguido en estos últimos años incrementar la producción de leche en un 47%, mientras que a nivel nacional ese incremento ha sido de un 40% y mientras que en Castilla-La Mancha, que es la otra comunidad productora de leche de oveja, tan solo ha sido de un 26%. Eso quiere decir que aquí se ha avanzado en competitividad porque se han modernizado las explotaciones, porque se han incorporado jóvenes, porque hemos trabajado de la mano de Ovigen en la mejora genética, porque también hemos avanzado en calidad y eso nos ha colocado en una buena posición. Pero ahora tenemos que ser capaces de avanzar más rápido y en estos próximos años, hasta el 2020, conseguir tener las mejores estructuras de producción para obtener también los mejores precios. Si hablamos de precios, los precios han experimentado mejoría en los últimos años, pero tienen que seguir mejorando. Yo, sinceramente, creo que este sector, al igual que el del vacuno de leche, tiene que recibir mejores precios. Los ganaderos de ovino hacéis un enorme sacrificio. Vuestras explotaciones generan un trabajo que yo diría que si tiene 365 días al año, pues podríamos decir que casi genera un trabajo de 380 días al año, porque no podéis dejar vuestras explotaciones, porque exigen no solo las 24 horas del día, sino 28 si las tuviera. Y eso tiene que ser compensado, porque en una sociedad en la que todo el mundo quiere disfrutar de tiempo libre, todo el mundo quiere tener un tiempo para las vacaciones, un tiempo para el ocio, vosotros no tenéis mucho tiempo para las vacaciones, ni mucho tiempo para el ocio. Al menos no lo podéis decidir tan libremente como los demás. Y eso se tiene que compensar. Y eso se tiene que compensar con precio. Y tenemos que ser capaces de construir esa estructura que compense vuestro sacrificio, que compense vuestro trabajo. Y mirad, como resultado del primer debate, y eso saldrá hoy en la mesa, una de las conclusiones es crear centros de concentración para la producción regional. Centros en los que se pueda decidir si los lechazos se venden o los lechazos van para cebo, dependiendo de cómo esté el mercado, para evitar sobreproducción. Estos centros de referencia, a nivel regional, los hemos contemplado en las medidas del Programa de Desarrollo Rural. Hemos contemplado una medida que va a permitir dar financiación a iniciativas como esta, y que está dotada con 62 millones de euros. Una iniciativa en la que van a poder estar las cooperativas y en la que también van a poder estar los productores. Y hemos también pensado en que hay que fomentar contratos de integración. Este es un modelo que también puede funcionar en el ovino. que los grandes compradores de lechazo y de cordero tengan contratos estables con los productores, donde se produzca el asesoramiento necesario y donde se garantice un precio cuando se obtenga el producto demandado. También creemos en las organizaciones de productores y tenemos una gran ventaja y es que tenemos la primera organización de productores de leche de oveja de España, que es el consorcio de promoción del ovino, y que está trabajando para convertirse en cooperativa de primer grado. Y yo les felicito hoy aquí, les felicito y les brindo todo nuestro apoyo, porque han solicitado ser reconocidos como entidad asociativa prioritaria de carácter supraautonómico y conseguirán mejoras importantes en la negociación de los precios. Creo que esa es una de las líneas que además nosotros hemos contemplado para apoyar en el vacuno de leche, pero que también tiene una dotación económica importante para fomentar el trabajo de la organización de productores en el programa de desarrollo rural. Hemos dotado con más de 5 millones de euros esta medida y estará en función de la producción, el dinero, la cantidad que pueda recibir el consorcio. Y vamos a trabajar también en lo que tiene que ver, como os decía, con la mejora genética. Tenemos la ventaja de contar con un centro de selección que es un centro de referencia, que yo misma lo he comprobado cuando estuvimos en Israel y cuando visitamos el centro de investigación y vinieron con nosotros los responsables de Obigen y pudimos intercambiar opiniones. ¿Sabían más los profesionales de Obigen de Castilla y León que los profesionales del centro de investigación de Tel Aviv? ¿Sabían más porque la raza Asad, aunque vino de Israel, aquí se ha convertido en una raza de estudio y de investigación a la que se le ha dado la máxima importancia. Una de las razones por las que se ha incrementado y eso lo sabéis bien vosotros, la producción total de leche en Castilla y León es precisamente por la incorporación de la raza Asad, pero también por la mejora genética. Y hemos apoyado al centro de Obigen desde el año 2002 con más de 3.700.000 euros desde la Junta de Castilla y León. Hemos apoyado su dotación de personal, hemos apoyado los proyectos de investigación y Obigen ha conseguido en este momento duplicar el número de dosis seminales que facilita a los ganaderos. Y os aseguro que los números son muy positivos. Yo he estado viendo como los números de aplicar un programa de selección genética con Obigen para una explotación de 700 cabezas arrojan resultados positivos de más de 4.000 euros. Con una dotación económica para el programa genético de 6.000, la rentabilidad que se obtiene es de 4.000 euros a mayores de lo que se obtenía antes de poner en marcha el programa de mejora genética. Por eso vamos a apoyar a Obigen en el desarrollo del genoma de la oveja y se van a conseguir resultados que son los que tienen previstos para obtener en menor tiempo la detección de la capacidad reproductiva de las ovejas y eso va a suponer una mejora de la productividad y vamos a trabajar de forma estrecha con este centro que es un centro que se ha convertido en una referencia para nuestro país y que es una referencia también para otros países que están importando desde aquí dosis seminales y que también están importando cabezas de ovejas. Y vamos a trabajar en la calidad que es otro de los aspectos en los que tenemos todavía camino para recorrer y en los que cada vez los mercados demandan una mayor garantía de calidad. Los consumidores fijaros y este dato se aprecia claramente en el lechazo cada vez consumen más los productos que tienen una etiqueta de calidad. Si vemos los datos de evolución de la producción del lechazo comprobamos cómo Castilla y León se mantienen esa aportación del 76% a la producción nacional a pesar de que el consumo total ha descendido en nuestro país. pero también podemos comprobar cómo desde la creación de tierra de sabor y su utilización con las figuras de calidad con la indicación geográfica protegida y con la marca de garantía ha duplicado la producción de lechazos de la indicación geográfica protegida desde el año 2009. Y hemos conseguido algo más porque este fue uno de los primeros sectores en los que a partir de la creación de la marca tierra de sabor hicimos promoción. Con las promociones hemos obtenido muy buenos resultados resultados que elevan las ventas en un 80% cada vez que se ha hecho una promoción. Pero fijaros si el resultado ha sido positivo que ahora ya las cadenas de distribución hacen promoción del lechazo y le ponen el sello y utilizan lechazo de tierra de sabor sin que medie ningún tipo de colaboración de promoción de la Junta de Castilla y León. Eso quiere decir que han conseguido vender el producto a sus consumidores y que hay una demanda de producto de calidad. Y por primera vez en el programa de desarrollo rural hay también ayudas para la calidad. Va a haber un millón y medio de euros para los próximos años tres años para apoyar a los ganaderos que produzcan bajo etiquetas de calidad. Y vamos también a trabajar en la calidad del queso porque tenemos figuras en este momento en nuestra comunidad autónoma como por supuesto es la denominación de origen queso zamorano como también es el queso de Arribes como es el queso de Valdeón y también el queso castellano la marca de garantía queso castellano. Con esta marca de garantía en la que hay 28 industrias adheridas en este momento queremos convertirla en una indicación geográfica protegida porque también Europa va a apoyar figuras de calidad las que están reconocidas a nivel europeo y va a potenciar la promoción de estas marcas y de este queso de manera específica. Y además hay una buena noticia desde el punto de vista de la PAC de lo que ha significado la reforma de la política agraria comunitaria para este sector. Yo creo que este es el sector más beneficiado en esta reforma de lo cual yo me alegro mucho y me alegro porque en el chequeo médico no conseguimos el resultado que queríamos para el ovino cuando se produjo el chequeo médico pedimos que hubiera una asignación específica de dinero para el ovino y no fue posible y en esta reforma hemos conseguido ayudas asociadas a la ganadería y el ovino es el sector que obtiene la cantidad más elevada de ayudas asociadas y que unido al pago básico y al pago verde en Castilla y León va a pasar de tener 87 millones de euros al año a tener 100 millones de euros al año un 22% ¿qué significa eso para los ganaderos? porque cada uno lo que querrá saber es que significa pues significa que de recibir una media de 30 euros por cabeza se va a pasar a recibir una media de 36 euros por cabeza eso es lo que significa ese incremento del 22% y además hemos incorporado ayudas agroambientales para el pastoreo y para el aprovechamiento de los forrajes y además hemos pensado también que dentro del programa de desarrollo rural es importante seguir apostando por una priorización en la incorporación de los jóvenes y en la modernización de las explotaciones durante todos estos años el sector ha destinado más de 300 millones de euros a la modernización y con eso ha conseguido los resultados tan positivos a los que yo me refería de dimensionamiento de las explotaciones y también hemos invertido en I+, D+, I algo que es muy importante en todo el sector agrario y agroalimentario y que en este lo es especialmente hemos desarrollado proyectos de investigación relacionados con la alimentación proyectos relacionados con la genética proyectos sobre cómo utilizar mejor los productos y la salida a los mercados hemos desarrollado un buen paquete de medidas de investigación que vamos a poder trabajar también en estos próximos años porque tenemos una nueva estrategia de investigación y de desarrollo en definitiva creo que este sector tiene un gran futuro en Castilla y León lo creo sinceramente porque ocupamos el primer lugar estamos en muy buena posición y todas las medidas de la política agraria del primer pilar y todas las medidas que podemos configurar en el programa de desarrollo rural y las que podemos conformar con los fondos propios de la comunidad autónoma nos tienen que permitir ese crecimiento que esperamos yo estoy segura de que hoy surgirán muchas cuestiones y habrá muchas reflexiones que nos permitirán también decidir qué otras medidas aparte de las que yo acabo de enumerar tenemos que contemplar en este agrohorizonte ha ocurrido en cada una de las jornadas que se han celebrado se han planteado cuestiones que no habían surgido en el debate anterior y que las vamos a incorporar en la estrategia definitiva y que se van a convertir en medidas dotadas económicamente no venimos a reflexionar para hacer un tratado de filosofía venimos a reflexionar para incluir medidas concretas contantes y sonantes dotadas con fondos económicos ese es el objetivo de esta jornada os aseguro de que lo que vamos a hacer hoy aquí es la continuación del trabajo que hemos estado haciendo y de que va a seguir durante las próximas semanas que además va a quedar abierto como se dirá también al final dentro de la página que tenemos de agrohorizonte y donde vais a poder seguir diciendo todo aquello que después de hoy penséis que es interesante yo me comprometo a recoger todas las aportaciones a pensar cómo las podemos dar salida y a daros la mejor respuesta que la Junta de Castilla y León pueda tener para el sector del ovino que es un sector querido por el gobierno regional y por mí os aseguro que de una manera muy especial muchas gracias ¡Gracias!